Hola chicas, si escuchan ruido es mi esposo Chiflap, nos está siguiendo café. Son las 6 de la mañana y tenemos que ir a trabajar. ¿Qué? I'm not talking to you, I'm making a video. Y les traigo mi conclusión de lo que me quería terminar en 2018. No me terminé todo al 100%, creo que escupí un poco. Pero estoy feliz con mis avances, o lo que pude lograr en 2018. A lo mejor me pongo objetivos muy extensos, pero creo que eso es lo que me ayuda a terminar mucho. Y esto no es todo lo que me terminé en 2018 en cuanto a maquillaje. En otros retos me terminé otras cosas. Unas cosas me las terminé sin necesariamente estar en retos. Voy a tratar de hacerles un playlist de todos mis productos terminados en 2018. Pero bueno, voy a empezar. Primero que nada, saben que me quería terminar 7 bases de maquillaje. Y me terminé las 7, me terminé en dos Makeup Drops de Heart Candy. Que saben que es como el equivalente a las Custom Cover Drops de Cover FX. Y hubiera vuelto a comprar las de Heart Candy, pero me encontré... Esas cuestan 7 dólares, pero me encontré las de Cover FX en 7 dólares en TJ Maxx. Entonces compré esas. Me terminé la Healthy Foundation de Physicians Formula. Amé esta base y ya la voy a comprar. Me terminé la Immaculate de Hourglass. Esta fue mi favorita, creo que como dos años consecutivos. Pero Hourglass se vendió en mi Lever, entonces pues no la voy a volver a comprar. Y ahora la que está reemplazando mi Immaculate es la Kat Von D-Lock It. Me terminé la Paris Super Cover Microflex de Adara. Esta me gusta. El problema es que tiene fragancia y no la podía usar diario. Porque me sacaba granitos y puntos negros cuando la usaba. Por la fragancia, mi piel no se lleva bien con la fragancia. Me terminé la Balm Shelter de The Balm. Y esta estaba demasiado humectante, me sacaba mucha grasa muy rápido. Y me terminé la Organic Wear de Physicians Formula. También me terminé 12 labiales tamaño completo. Y estos los tengo aquí en la bolsita. Me terminé todos los que tenía de MAC tamaño completo. Me quedaban tres. Me terminé Amplif... no. Cream Cup, Viva Glam Nikki y Vegas Bold. Y estos tengo otros terminados de otros años. Entonces voy a hacer un Back to MAC por el programa de reciclaje. Para no tirar estos a la basura. Acá ahora no les está dando mi dinero. Así que voy a ver si este fin de semana puedo Back to MAC. Ese sería mi único labial del año, yo creo. Porque este año no quiero comprar ningún solo labial. Me terminé tres labiales de Red Apple Lipstick. Estos son caritos, son de $23.50. Entonces, no es cierto, no me terminé tres. Se vino... me terminé dos. Aquí está uno entero, yo creo que lo eché por accidente. Es el Child Love You. Wow, qué bueno que los abrí, que no los eché a la basura sin revisar. Me terminé dos. Eso tiene más sentido. Me acuerdo de haber terminado dos, no me acordaba de tres. Ulala y Firecracker, los dos me encantan. Probablemente los volveré a comprar, pero como ahorita no quiero comprar labiales. Entonces no. A lo mejor en un cambio de labiales viejos por nuevos lo haría. Pero ahorita no los compraría. Este me salió en una Petit Board y es de la marca Elate. Me terminé uno de Too Faced en el tono Naked Dolly. Uno de Jordana en color cappuccino, frappuccino, no me acuerdo bien. Me terminé el... Creo que este es el último que me quedaba de... De los de... Pacifica, los extraño. De hecho, el otro día andaba en Target y los andaba buscando. No lo quiero comprar porque no quiero volver a comprar, pero la verdad los extraño. Incluso extraño el aromita a coco. Y me terminé de Mary Kay el Red Salsa. También me terminé de Mary Kay. Es otra... Este se ve más chico, pero trae un tubo muy largo. Este es descontinuado. Es Tinter Lip Balm con filtro solar de 15 en tono mango. Y de Lauren Brook me terminé este que... Esto no sangría. Bueno, 12 labiales tamaño completo. Unos son más grandes que otros, pero siguen siendo tamaños completos. 12 labiales. Eso me pone feliz. También 6 productos de labio tamaño minis. Y en los 6 productos de labio podía ser gloss, labial líquido o labial muestra, como sea. Me terminé patina de stila. Este ya lo volví a comprar en diciembre, en un set de navidad de 3 labiales minis. Me terminé. ¿Estás viviendo? Me quise. ¿Cóste sapi? Awww, él quiere un beso también. ¡Cállate papi! Bye. I love you. Have a good day. Thank you, I love you. Me terminé dos glosses de Tarte. Estos son de mi set de navidad del 2012. Entonces, qué bueno que se terminaron porque tienen que ir. Oye, ¿qué? Ah, creo que me quedan otros dos que me tengo que terminar en el 2019 ya. Me terminé Anarchy de Urban Decay. Este estuvo en muchos retos, en muchos proyectos de Span y por fin lo puede terminar. Y me terminé dos de Byte. Vienen en un solo empaque, pero son dos. Y estos los tenía en mi proyecto de Span Minis. También había dicho que me quería terminar tres glosses tamaño completo. Uno lo mandé a Red Apple Lipstick como intercambio. Entonces, realmente ya se iba a terminar y lo cambié por uno entero. Entonces, realmente solo me terminé uno en el año, que es el tono Melon Burst de Mary Kay. Este también está en mi reto ruleta. Entonces, creo que eso me ayudó a hacerle avance porque quería terminarme algo para el primer avance. Entonces, eso me ayudó a terminármelo porque fue así como que presioné que lo tengo que terminar. Porque no le quiero hacer un avance y no tenía ningún producto terminado porque son 50 categorías. Entonces, quiero que al menos un producto sea terminado para el avance para poder meter una categoría nueva. Este lo traía en mi bolsa, entonces no se nota el avance, pero realmente me queda menos de la mitad. Yo creo que me queda un tercio de este labial, pero como lo traía en mi bolsa está revuelto, es el tono Celebrate de Mary Kay. No me lo pude terminar a los glosses y los delineadores. Es la única categoría de labios que no puede completar, pero creo que me fue muy bien. O sea, creo que aunque no lo pude terminar todas esas categorías, me siento satisfecha con lo que sí completé. Y bueno, otra categoría que sí completé fueron cuatro bálsamos de labios. Uno lo usé en las cutículas, en los codos, en los talones, que es de la marca Myling Gods. Este me salió en una Ipsi. No me gustan mucho los ingredientes. Dos son de la misma marca. Estos dos me los enviaron para probar. No me acuerdo la marca. Se borró todo. No me acuerdo, pero los dos me gustaron mucho. Uno era de Root Beer y otro era de Butterscotch. Los dos me gustaron mucho. De todos, los cuatro que me terminé, el Portland Bee Palm. Fue mi favorito. Este huele a menta. No es vegano porque tiene cera de abeja, pero fue mi favorito. Fue muy muy importante. Y creo que en mi 2019 voy a seguir con cuatro bálsamos. Creo que me fue bien con cuatro bálsamos. De hecho, dos están en mi reto de ruleta. Pero uno no sé dónde quedó. No lo encuentro. Mucho no lo veo. Entonces, obviamente, en eso no va a haber mucho avance cuando lo encuentre. Pero ahora quiero enfocarme en labiales por los que yo haya pagado. Porque, como saben, si vieron mis productos terminados en 2018, me terminé en $1,600 y cacho dólares. Y quiero en el 2019 terminarme $2,000 de productos. Estos dos fueron gratis. Este me salió en una Ipsy. Entonces, son como $2 dólares. Este costó como $2.50. Entonces, en bálsamos de labios, nada más me terminé $4.50. Entonces, esa categoría no me ayudó mucho. Entonces, tengo que ver en mi 2019. Que viene la próxima semana lo que me quiero terminar en el 2019. Tengo que escoger categorías de mayor valor. Yo me quería terminar dos delineadores de labios. Solo me terminé uno, que era Strip Down de MAC. Este creo que no se puede hacer Back to MAC. Entonces, no sé. Pero bueno. Strip Down de MAC. Sí lo completé. Fue lo único delineador de labios que me terminé. Me quería terminar dos rubores tamaño completo. Ahora, aquí está mi C-Palette donde tengo los rubores. Me terminé este que era Champagne algo. Pero este era del 2017. Y me quedó poquito y me lo pude terminar en el 2018. También de Ecovela tenía este... Earthy Rose de la marca Ecovela. Este lo compré en Baracos. Y de este tengo dos exactamente igual. Porque Baracos... Se equivocó, me mandó dos. Entonces, este no lo toqué en el 2018. Entonces, lo voy a transferir al 2019. Y el que sí me alcancé... Bueno, el que... Otro tamaño completo. Que casi me alcancé a terminar. Es Coral Sunrise. También de Mary Kay. Le queda súper, súper poquito. Y este está en mi proyecto... Ruleta. Entonces, este no lo voy a transferir al 2019. En lo que me quiero terminar en 2019. Porque creo que sí me lo puedo terminar a mediados de febrero. A más tardar. Ojalá me lo pudiera terminar en enero. Pero como he avanzado, no sé. Pero bueno, este sí se va a quedar para el 2019. Este no necesariamente. Pero lo voy a seguir usando. Porque lo puse en otro reto. Precisamente porque sabía que si no me lo terminaba. Al menos lo podía transferir en otro reto. Para seguir usándolo hasta que se acabe. Entonces, de ahí me quería terminar dos rubores. Los dos que asigné para el 2018. No los terminé. Pero sí me terminé uno que era del 2017. Entonces, a lo mejor eso fue lo que me atrasó. Y también me puse un rubor tamaño mini. Entonces, a lo mejor esto también me atrasó. Me terminé el Memorable de Tarte. Este salió en el set de Navidad del 2013. Y también me terminé un rubor líquido. Que es el Chachating de Benefit. Entonces, de nuevo. No me terminé todas las categorías. Pero estoy feliz con lo que sí logré completar. También me puse a terminar dos bronzers tamaño mini de Too Faced. Y es que estos duran mucho. Son mini, pero duran un montón. Realmente nunca tuve uno tamaño completo. Y solo me terminé uno. Y casi me terminó otro. Este está en mi proyecto de Span Minis. Entonces, lo voy a seguir utilizando. No lo voy a transferir en el 2019. Pero como va a seguir en el proyecto de Span Minis. Igual se tiene que terminar en el 2019. Entonces, como les digo. No lo voy a poner en lo que me quiero terminar en el 2019. Aparte, ya saben que en mi Pantad Palette. Una paleta es de rostro. E incluye bronzers. Entonces, por eso no voy a... Bueno, con el momento me estoy enfocando en ese. De hecho, probablemente me había terminado menos. Pero como lo he estado seguido. Lo he seguido usando en el 2019. Hoy es 11 de Enero. He avanzado bien. Este yo creo que sí me lo alcanza a terminar. A finales de mes. Yo creo que lo voy a poner en productos terminados de Enero. También, ahí me enfoqué en productos que fueron gratis. Uno lo cambié por puntos en Sephora. Otro lo cambié por productos cuando tenía Ipsy. No me salió en la Ipsy, pero lo cambié por puntos. Entonces, esa es otra categoría en la que me enfoqué en productos gratis. A lo mejor por eso mi total en dinero redujo. O sea, no me terminé tanto en dinero. Pero me terminé... Pues bastantes cosas en productos. Entonces, igual mi colección se ha reducido. Significativamente. También quería terminarme en productos de tamaño completo. Lo cual no pude lograr. Porque esos de Too Faced me han mantenido muy ocupadas. Inicialmente había dicho que quería terminarme el Bahama Mama de The Balm. Nunca lo toqué. Probablemente lo toqué una o dos veces en el año. Este lo quería terminar en el 2017. Y cuando fui a Hermosillo a la voz de mi hermano, lo perdí y lo dejé allá. Cuando fui a en Septiembre a Hermosillo lo encontré. Y dije, bueno, voy a ver si me puedo terminar este. Pero no. También lo toqué como dos o tres veces. Entonces, este a lo mejor cuando haga avance con mi Panta Palette de Bronzers, a lo mejor lo retomo para el 2019. Lo voy a tener que desinfectar. Pero ya lo he usado un par de veces. No he tenido reacciones. Empecé a usarlo con la mano y luego aquí en el brazo. No tuve reacciones. ¿Cómo los represiono estas cosas? ¿Les pongo alcohol? O sea, cualquier bacteria creo que la mato. La verdad, no he tenido problemas con ella. Estaba guardado en un cajón en Hermosillo. No estaba expuesto a nada. En mi recámara, a donde nadie se mete. Mi recámara de soltera. También me quería terminar dos correctores a maño completo. Sí lo logré. De hecho, creo que pude haber hecho más avance en correctores. Pero si vieron mis productos terminados, me terminé unos correctores muestra de NARS. Esos me duraron un montón. O sea, buenísimos correctores y buenísima muestra. Porque me tuvo ocupada esa muestra como dos meses y medio. Estos me los terminé. Uno era el... ¿Cómo sé? Es de The Balm. Pero no me acuerdo. Time Balm. Time Balm. De The Balm. Perdí el tapón. Y el otro es el Wet n Wild Concealer Photofocus. En tono medium peach. Y este ya lo volví a comprar. No lo he abierto. Creo que me puse un objetivo muy complicado aquí. Que eran cuatro delineadores de ojos. Solo me terminé uno. Bueno, realmente me terminé uno. Y un mini. Mi proyecto de Span Minis. Pero realmente de terminar me terminé uno. Aunque usé otros delineadores de mi colección también. En los cuales hice mucho avance. Que creo que esos los puedo transferir al 2019. Y ahora sí me puedo terminar más. Ah, por cierto. Ese que me terminé es el Tintaline de Bisú. Excelente delineando. Algo de lo que estoy súper orgullosa. Es que... Ay, wey. Me terminé tres perfumes tamaño completo. Había batallado mucho en otros años. Porque estaba tratando de terminarme bodys de Batten Body Works. Creo que me terminé como tres en el 2017. Tres en el 2016. Y batallé un montón. Pero con los perfumes no tanto. Porque las botellas no son tan exageradamente grandes. Este es Beautiful Day de Batten Body Works. Amo este perfume. No lo volveré a comprar porque Batten Body Works es un cruelty free. Pero huele muy, muy rico. Aunque ahorita cuando es de Pink Rose. Creo que voy a estar muy feliz. Este. Este era mi aroma firma en el college. Y lo volví a comprar por nostalgia. Pero ya después cuando lo volví a comprar dije así como que... Definitivamente está como para college. Para una estudiante universitaria. Ya yo en mis... En mis 31, 32 años. Que fue la edad que tenía en el 2018. Como que ya no. Pero huele muy rico. Muy festivo. Muy veraniego. Muy Miami. También lo usé cuando estuve en mi crucero. Pero no. Ya no. Ya no me representa. Y este lo terminé muy a fuerzas. Porque la verdad no me gusta para nada. Es el Calvin Clean Euphoria. Este también es algo que no me costó a mí. Es algo que me regalaron. Entonces. O sea. Un perfume. Generalmente cuesta alguito. Pero como este fue un regalo. Pues. También no lo conté en mi total. A lo mejor tres perfumes que yo hubiera comprado. Hubieran aumentado mi total bastante. Voy a terminar un polvo de Bisú. Que está quebrado. Y no lo alcancé a terminar. Pero o sea. Está un poco quebrado. Pero no manchen. No le queda. Ahí se me cayó una bolita. No le queda casi nada. Definitivamente si me lo termino este mes. Voy a juntar esa bolita. Porque. Realmente amo mucho este polvo. Me gusta mucho. Ah. Ahora desbaraté la bolita. Chín. Ahora tengo que limpiar la mesa. Pero bueno. Definitivamente. Ese si me lo termino. Déjame limpiarme. Si me lo termino ahora en enero. Lo van a ver en mis productos. Creo que el producto terminado de enero. Va a estar muy bueno porque van a ver productos que no me alcancé a terminar el año pasado. Pero que si me terminé. Que si me voy a terminar este mes. Ah. También me quería terminar. Y por eso no me pude terminar el de Bisú. Porque este me tomó mucho mucho tiempo. Ah. Yo sé que se le ve producto aquí. Pero es un dry shampoo que hice. Un DIY de dry shampoo. Pero es el airspun de Coty. Y esta cosa duró un montón. Me tomó casi todo el año usarlo. Por eso no pude terminar el de Bisú. Pero estoy contenta de haber terminado ese. Son económicos. Son polvos económicos. Pero igual estoy feliz de haberlo terminado. Porque esa cosa era enorme. Entonces ahora creo que puedo hacer más avance en mis otros polvos. Cuando me termine ya el de Bisú. Me quería terminar cuatro esmaltes. Y yo creo que en todos mis avances les mostraba esmaltes diferentes. Y probablemente vaya a pasar lo mismo en el 2019. Voy a empezar con cuatro esmaltes. Y conforme vaya evolucionando el año. Va a cambiar. Pero también ya tengo uno en mi proyecto ruleta. Entonces ese va a contar para el 2019. Pero me quiero terminar básicamente cuatro esmaltes. Y escogí dos lilas. Y este color Wet Cement de Wet n Wild. Estos los escogí porque son tonos repetidos. Tengo varios lilas en mi colección. Y este tengo una botella entera que me salió en una Ipsi. Que jamás he tocado. Precisamente porque tenía este esmalte. Entonces ahora que ya me lo terminé. Pues puedo seguir avanzando. Aparte que realmente me terminé cuatro. Y un mini de mi proyecto de Spalminis. También tenía un esmalte. Pero no era tan mini. O sea hay otros minis más chicos. Ese era un tamaño decente. Y el otro que me terminé es. Sí porque una de ustedes me sugirió. Para terminarte esmaltes utiliza uno de glitter. Porque eso te va a ayudar. Porque lo puedes poner encima de cualquier cosa. Y eso es cierto. Pero de hecho fue el que más me duró. Que es el Glitz and Glam de Essence. Porque realmente ese te pones una capa. No te pones dos o tres como los otros esmaltes. Pero la verdad es que me gustó mucho. Cambió varios esmaltes. Y me los quería poner por sí solos. O si me quería poner este encima de ellos. Le daba un cambio. Y no era tan aburrido. Repetir los mismos esmaltes. Pero a la vez me di oportunidad de usar otros esmaltes de mi colección. En esmaltes no me puedo poner un objetivo muy alto. Porque sí me puedo aburrir. Pero poniendo un glitter como reto. La verdad ayuda bastante. Entonces estoy contenta. Creo que voy a transferir lo mismo. Cuatro esmaltes para el 2019. A pesar de que tengo un montón. Debería terminarme más. Pero creo que cuatro esmaltes. Y a lo mejor un mini en algún reto más adelante. Una cosa que me quería terminar en el 2017. Y no me la alcancé a terminar. Y la transferí al 2018. Era el Sun Halo de Ere Pérez. Cuando me terminé el Sun Halo. No. Era el Falling Star de Ere Pérez. Este no me lo terminé en el 2017. Pero me lo terminé en el 2018. Y también en el 2018 me terminé el Sun Halo. Amo el Falling Star. Me encantó esta textura. El iluminador era perfecto. Pero era un poquito blanco para mí. El Sun Halo era un color precioso. Pero la textura no era igual. Este no lo disfruté tanto. Me gustaba más el color. Pero no lo disfruté tanto como este. No sé por qué la textura no me salió igual. Entonces ahora me da... Dudo en volverlo a comprar. Porque no sé qué textura me va a salir. Esto creo que lo agregué en el segundo avance. Esta categoría no estaba en el inicio. Pero me quise terminar tres sombras en crema. Porque tenía la paleta de cargo. Sure tu a ti. Y eran puras sombras en crema. Pero me las terminé rápido. Y tenía estas sombras de Ulta secándose. Que realmente las tuve que revivir varias veces. Pero sí me terminé tres. Me terminé Rose Gold. Shimmer en topas. Y Metallic. Y creo que me voy a quedar con estos contenedores. Porque hacen el paro. Así de que... Cuando ya la base de maquillaje, por ejemplo. Se está acabando. Y te queda bien poquito. Y batallas en sacarla. Es mejor con una espátula. O con un Q-tip o todo. Sacarla. Y lo poquito que te queda. Si te quedan dos o tres usos. Transferirla. Obviamente los voy a limpiar. Transferirla aquí. Entonces esos frasquitos los voy a guardar. Y el otro producto. Que también me quería terminar. Y ya al final le quedaba una piedrita. Y por fin dije. Voy a tirar la piedrita. Porque ya no me está pigmentando en la ceja. Ya está seca. Y no la puedo revivir. Era el... Pero era una piedrita minúscula. O sea, minúscula. Yo por necia quería hacerla funcionar. Y ya no funcionaba. Era una piedrita de menos de un milímetro. Es el Deep Brow Poemade de Anastasia. Esto yo creo que me duró como tres años. Más de dos años seguro. Porque lo utilicé casi todo el 2017. Casi todo el 2018. Bueno, todo el 2018. Hasta que se terminara. Creo que la terminé el 31 de diciembre. Exactamente. Pero la tenía desde antes. Y sí la había usado. Pero a veces he usado de los productos. Pero definitivamente sí me duró un montón. Eso es todo. No se pierdan. La próxima semana vienen mis favoritos del 2018. Viene lo que me quiero terminar el 2019. Y probablemente mi canasta mensual de dinero. Que viene súper tarde. Pero ni modo. Ando atrasada con videos. Algunos de esos productos ya los he empezado a usar. Pero simplemente les quiero mostrar mi canasta mensual de maquillaje. Porque este año quiero incorporar. Lo que me quiero terminar en el 2019. Pero a la vez darle rotación al resto de mi colección. Para no tenerla olvidada. Por eso también estoy haciendo One Month One Palette. En la rotación. A pesar de que tengo Panta Palette. También estoy haciendo One Month One Palette. Que de hecho es lo que traigo puesto hoy. Traigo mi One Month One Palette. Que es la Metal Mate de Kat Von D. Que estén muy bien. Nos vemos en otro video. Bye. Bye. ¡Hasta la próxima!